Un ovo vegetariano es una persona que no come carne ni productos lácteos, pero sí come huevos e ingredientes derivados del huevo. Este tipo de vegetariano no come lácteos como leche, jeso, helado o mantequilla. El prefijo ovo proviene de la palabra latina para huevo. Muy pocas personas siguen una dieta ovo vegetariana en comparación con una dieta ovo-lacto-vegetariana, una dieta vegana o incluso una dieta lacto-vegetariana.